¿Cómo elijo yo ahora el conversor analógico a digital más adecuado? De acuerdo con el fabricante, habitualmente tengo algún tipo de tabla que me permite seleccionar el producto más adecuado. Estoy pensando en un conversor que necesito colocar externamente al microcontrolador, porque el que tengo en el microcontrolador no me alcanza. Por ejemplo, tengo un Cortex-M4 y quiero fabricar una balanza. Tengo que buscar algún conversor externo, o buscar algún microcontrolador, que no existe también, que tiene el conversor Sigma-Delta incorporado. Si no, tengo que buscar una tabla de selección y colocar el conversor externo. Entonces me aparecen como parámetros la velocidad, la cantidad de muestras y la resolución. Entonces voy cliqueando de acuerdo con esos parámetros y me aparecen las opciones que el fabricante me da para esos requerimientos de diseño menos, en cuanto a velocidad, resolución, etc. O si no, me aparecen directamente tablas, en las cuales en lugar de tener un interactivo tan sencillo como este, el fabricante me dice para tal velocidad tal conversor, para tal velocidad tal otro y después con tal resolución tal otro. Decimos entonces que vamos a optar por la gráfica de representación de la función de transferencia, en la cual tenemos valores por encima, medidos por encima del valor ideal y por debajo. Supongamos que vamos al supermercado. Supongamos que rigiera una ley en la cual es obligatorio el redondeo. Entonces voy al supermercado, gasté 100 pesos con 42. ¿Cuál es la moneda más chica que existe? 5, 5, 5, pero ya un peso. Supongamos, no, el billete de 100. La más chica de esto. En la práctica. No, moneda de 50 hay, moneda de 45 hay, moneda de 10 hay. Sí, bueno, yo, un peso. Supongamos que la moneda de 5 ya casi es inexistente. Moneda de 10 centavos. Voy y gasté 102 pesos con 42. ¿Cuánto me deberían cobrar? No, 102. Ese es el chino. ¿Cuánto me deberían cobrar? Fui muy prolijo en mi expresión. ¿Cuánto me deberían cobrar? 102 con 40. 102 con 40. ¿Cuál ha sido el error acá? Punto 0. Claro, 2 centavos. ¿Sí? ¿Por qué? Ha sido un error, el error ha sido de menos 2 centavos. Claro. El valor medido fue 102 con 40. El valor verdadero es 102 con 42. Valor medido menos valor verdadero me da menos 0.2. Es decir, menos 2 centavos. Voy otro día y hago una compra y gasté 102 con 48. ¿Cuánto me deberían cobrar? 102 con 50. ¿Cuál es el error ahora? Más 0.2. A ver, ¿cuál es el máximo error que puedo llegar a cometer yo en mis compras? Más 5 centavos menos 5 centavos. ¿Qué es 5 centavos en este caso? No, no está bien. ¿Pero por qué 5 centavos? La mitad de 10. 10 es el paso más chico. Entonces voy a tener la mitad del valor menos significativo. ¿Sí? Es lo que llamaríamos redondeo. Es lo que vamos a llamar error de cuantización. ¿Qué era la cuantización? A los valores asignados. Cuando al valor que yo había discretizado, le asigno valores. Claro. Por medio del conversor analógico digital. El error acá va a ser el error correspondiente al bit menos significativo. Al peso que tenga el bit menos significativo. Es decir, que el error que voy a cometer es más menos medio bit menos significativo. ¿Quedó claro? Entonces, el error que yo voy a cometer es que corresponde a más menos, acá está bien clarito, arranco con un error negativo, y luego paso a tener el error positivo, correspondiente a más menos medio bit menos significativo. Acá me aparece la cantidad efectiva de bits. La cantidad efectiva de bits está representado por esta expresión. Esta expresión lo que dice que es que la relación señal a ruido. En realidad es señal a ruido más distorsión. Por medio de esta expresión, en off significa effective number of bits. Es decir, yo puedo tener teóricamente 24 bits, como vamos a ver a las 13 y 59. Yo puedo tener 24 bits teóricos. En la práctica, por el problema del ruido, me voy a tener 24 bits, de los cuales yo veo que los bits menos significativos bailotean continuamente porque hay moscas estornudando en todos lados. Porque no tiene sentido, porque no puedo garantizarlos, por el diseño del circuito impreso, por un montón de consideraciones, no puedo garantizar la validez de esos bits. Entonces, de la cantidad efectiva de bits depende de la relación señal a ruido, y después de un conjunto de parámetros fijos que son 176 y 602. El término 602 convierte decibeles, lo que habíamos mencionado anteriormente para el amplificador que utilizábamos como antialias, a una representación que en lugar de ser logaritmo decimal sea logaritmo en base 2. Entonces, con todo esto, lo que yo digo es, tengo una relación señal a ruido producto de que estoy usando amplificadores buenos o malos, que estoy utilizando componentes buenos o malos que introducen más o menos ruido, o que estoy utilizando un redondeo porque el redondeo me está produciendo ruido. Al cometer un error, porque lo que estoy midiendo yo no corresponde al error verdadero, sino que estoy haciendo un redondeo, es lo que vamos a llamar error de cuantización. Es decir, ese error forma parte de las consideraciones para determinar la cantidad efectiva de bits. Ahora, tengo un conversor analógico a digital. ¿Tiene señales de control? El conversor digital analógico no tiene señales de control porque el valor que yo le pongo en la palabra binaria, de palabra binaria, me aparece inmediatamente sobre la salida. En el caso del conversor analógico a digital, yo puedo querer decirle, convertir. Ahora, para lo cual tendré una señal que será inicio de conversión. Esa señal se la tiene que proveer el microcontrolador. De alguna manera, por ejemplo, mandándole un 1 en una patita al conversor externo, escribiendo un 1 en algún registro para el caso del conversor interno, arrancar la conversión, y el conversor me va a avisar cuando termino de convertir. De varias maneras distintas. Pero la idea siempre es decir, o bien, guarda, estoy convirtiendo, no mejoro ven, o decir, ya terminé la conversión. Es decir, que tendría una señal que será end of conversion. Normalmente activa-baja. Que puede estar dada por una señal, por una interrupción, que se me genera porque yo lo programé así, o bien por un 1 en un registro de estado del conversor dentro del microcontrolador. ¿Está claro? Arranqué la conversión. Es decir, esa información de fin de conversión puede venir de otra manera, diciendo que está busy, que está ocupado el conversor. O bien decir, terminé la conversión. Una sola muestra. Una sola muestra. Hoy en día yo lo que puedo hacer es que el conversor trabaje en modo free running. Así que esté corriendo en forma libre. Es decir, cuando termine una conversión inmediatamente arranca la otra. Así que yo lo puedo programar o que trabaje una sola conversión o que trabaje en forma permanente. Y es problema mío que antes que termine la próxima conversión yo pueda leer el valor de la actual. Pero me ahorro el tener que mandarle la nueva orden de conversión. ¿Cómo hago para leerlo? Para leerlo tendré una señal que será output enable o por medio de una señal o por medio de una palabra si el conversor es binario, es externo o bien por un 1 en algún registro y me vuelca el conversor al base de datos el valor convertido. Si son conversores externos hoy en día es habitual que se conecten por razones de cantidad de patas que se conecten vía I cuadrado C o SPI. Reitero el conversor digital analógico no tiene señales de control ni de estado. Vamos a hablar de aproximaciones sucesivas. El nombre un poco nos da la pista de cómo funciona. Suponga que yo les digo miren, acá adentro tengo una batería y un conjunto de resistores. La batería es de 9 volts. De 10 volts. Yo puedo contestar solamente sí o no. Ustedes me pueden hacer preguntas y tienen que determinar el valor de la tensión que tengo acá a la salida porque tengo la batería y un conjunto de resistores haciendo divisor de tensión resistores en serie, etc. La salida va a valer si tengo adentro una batería de 10 volts la salida va a valer entre qué valor mínimo y qué valor máximo. 0 y 10. ¿Cómo harían ustedes entonces? Yo puedo responder solamente sí o no. ¿Cómo harían ustedes para saber qué tensión tengo acá en los bornes de salida? ¿Qué me preguntarían? ¿El 5? No, mayor a 5. No. ¿Te das cuenta que si me la hacés la pregunta de esa manera necesitas infinitas preguntas para llegar al valor final? Mayor a 5. Si yo te digo que... No, ¿qué me decís? Es 4,9... Ah, sí, sí, sí. ¿Está claro? Tiré la mitad nada más. Pero entonces... Está bien. En general tampoco llegamos justo a 10. Ok. Entonces estoy por arriba. Bueno, entonces rehacé la pregunta. Te damos una chance. ¿El mayor a 5? No, ¿por qué mayor a 5? Ah, ¿puedo contestar sí o no? Claro. Sí. Entonces sí, mayor a 5. Es decir, entre 5 y 10. Sí, entre 5 y 10. No. Entre... Entre... 2,5 y 5. Sí. Bueno. Y así seguimos. Entonces, Leo... Si no te va a hacer mucha cuantita. Claro. Es complicado elegir el valor justo. Claro. 16 volt, tendría que decir. De esa manera, cada pregunta me va acotando la banda en la cual debe estar la tensión a medir. Cuanto más preguntas, más me voy aproximando. Pero también va a llegar un momento en el cual voy a tener que tener un comparador yo. el error del comparador va a estar ya... va a ser comparable jugando con las palabras, va a ser comparable con la discriminación que yo le pretendo y ahí tengo que parar. Sí. De acuerdo. Ese es el conversor por aproximaciones sucesivas. ¿Está bien? Disculpa, tengo una pregunta que quedó de la ley anterior. Cuando uso el conversor que viene integrado con el micro, ¿es el micro el que se encarga de arrancarlo y... Sí. ¿o lo tengo que generar por programa? ¿Lo generás por programa? Es el micro con el programa que vos le escribís. Por ejemplo, le escribirás... Normalmente ahí conviene utilizar funciones que te permiten hacer eso, porque si no tenés que meterte de vuelta en el registro. El conversor lógico-digital tiene una muy buena cantidad de registros en el cual podés elegir hasta la cantidad de bits efectivos que vos querés. Porque vos me decís no, yo necesito 12 bits de resolución porque tardo mucho tiempo, me quedo con 8. Hasta eso podés ajustar. Podés hacer una autocalibración que internamente, depende del fabricante, pero que internamente te cortocircuita la entrada y hagas una medición. Teóricamente tendría que darte cero. Si te da un valor distinto es el error de offset que habíamos visto antes. Y entonces a partir de ahí ese valor error de offset lo usa automáticamente para compensar todas las mediciones. Así que tenés que programarlo vos pero normalmente es útil usar una de esas funciones porque si no la otra alternativa son las mil y pico de páginas. Ya que te vas de vacaciones imprimirlas o lleváselas en una tablet. Bien. ¿Qué tenemos entonces? tenemos o sorpresa un conversor digital analógico el mismo que habíamos visto en la plaquetita que decía mini DAC tenemos un comparador tenemos un latch de aproximaciones sucesivas y tenemos un clock ¿qué es lo que hace acá? El digital analógico se usa para decir ¿está entre 5 y 10 volts? Entonces le pongo 5 volts acá la mitad de la tensión de referencia y el comparador el comparador dice ¿la tensión de entrada está entre 5 y 10 volts? No. ¿Qué es lo que hace? Se le avisa al digital analógico no che probá con el otro bit es decir no pongas 1,000 que sería la mitad de la tensión de referencia pone 0,1 0,0,0,0 Ahora habíamos dicho sí Entonces ¿qué hace? Me deja ese 1 y pongo con un 1 al bit siguiente Para eso tengo el latch que me va reteniendo lo que hasta ahora mantuve y este shift register que es el que me va rotando Entonces si me da que es mayor el valor del de la comparación es decir que la tensión de entrada es mayor guardo ese 1 que puse y coloco un 1 al bit siguiente Si me da que es menor pongo un 0 y pongo un 1 al bit siguiente y voy almacenando y de esa manera voy haciendo n preguntas y las preguntas el momento de la pregunta está dada por el clock ¿Quedó claro? Entonces eso es otro ejemplo de vuelta para los que peinamos canas la balanza del verdulero la vieja balanza del verdulero que era con pesas Es el mismo caso ¿Qué hacía? Ponía las papas en un plato de la balanza y al otro lado ponía la pesa de medio kilo De acuerdo con lo que resultaba era sacaba la pesa de medio kilo y ponía de un cuarto o dejaba la pesa de cambiaba la papa ¿Eh? Cambiaba la papa ¿Por qué? Papas no lo querían pensar No Papas no lo querían pensar Tenía distintos tipos de pesas Yo el sistema lo conozco pero digamos vos querés llegar a un kilo ponés un kilo acá y vas poniendo la papa Está bien Agarraste una bolsa de papas ¿La querés pensar? Exacto Bueno Entonces ese es el mecanismo que de acuerdo con lo que pase cuando va poniendo las pesas retengo y si no rechazo y pongo la pesa siguiente ¿Está claro? Por arrastre también tiene un conversor digital analógico y acá lo que tenemos es un contador bidireccional Up and Down Lo que hacemos entonces tenemos un comparador arrancamos con un valor del conversor digital analógico y vamos aumentando el contador de manera que se está produciendo aquí la escalera creciente hasta llegar al momento en el cual supera la salida del conversor digital analógico a la magnitud de entrada momento en el cual el contador creciente se convierte en decreciente y de esa manera por eso voy siguiendo las variaciones lo que pasa es que el primer dato a convertir tarda mucho tiempo Mientras me alcanza Claro A partir de ahí el seguimiento es muy rápido Para señales lentas Para señales lentas es muy bueno El paralelo o flash Tenemos en este caso estamos hablando de un comparador de un conversor de 3 bits de vuelta Tenemos comparadores y tenemos acá la magnitud de entrada que va a todos los comparadores y tenemos un divisor resistivo en el cual tenemos N resistores donde N es 2 a la cantidad de bits de igual valor ¿Cómo funciona esto? Entramos que vemos que la tensión de entrada entra en todos los comparadores por la entrada positiva o no inversora Acá tenemos 7 de la tensión de referencia sobre este resistor tenemos un octavo de la tensión de referencia Supongamos por ejemplo que la tensión de entrada es la mitad de la tensión de referencia un valor cualquiera Supongamos la tensión de referencia es 5 volt la tensión de entrada es 2,5 volt Entonces comparamos ¿La tensión de entrada es mayor que un octavo de la tensión de referencia? Sí Conclusión la salida de este primer comparador la salida de este primer comparador va a ser un 1 La salida del segundo comparador va a ser 1 o 0 1 también porque la tensión de entrada es mayor que 2 octavos de la tensión de referencia y así sucesivamente hasta llegar al cuarto comparador momento en el cual la salida del comparador va a ser 0 Acá voy a tener una lógica que en realidad es un circuito bastante conocido que se llama codificador con prioridad es un componente de las familias TTL que se consigue simple sencillo que lo que va a hacer es determinarme cuál es el primer 1 que encontró empezando de todos los ceros a cuál es el primer 1 que obtuvo y a la salida me aparece la representación binaria de ese primer 1 que obtuvo Fíjense que acá no tengo que hacer comparaciones exóticas de hacer preguntas si es la mitad la otra no, no acá tengo comparador se convierte en así tengo un circuito TTL que el tiempo de propagación será de unos pocos nanosegundos es decir que el tiempo de conversión es muy breve fíjense que no tengo start conversion y end of conversion no se justifica este lo usé para fabricar un estabilizador de tensión si 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 tiene digamos que existen versiones desde la época de la primera época de los microcontroladores microprocesadores si lo que pasa es que resultaba mucho más sencillo sin microcontrolador sin nada en una forma discreta y que en realidad tomando distintos bobinados de un transformador entonces la salida la podías estabilizar en función de la entrada ¿sí? esa es una buena idea ¿está bien? es una forma no pasa que ahí si querés más resolución la circuitería se te crece de una manera y eso ¿qué me trae? más costo ¿y qué más? que lo tengo que sumergir en elio ah sí sí claro la corriente sí sí piensen ustedes que para tener un conversor así de 16 bits necesitaría 65.536 comparadores claro sí el caso de un estabilizador de tensión de 220 no necesita con 8 bits no por eso no necesita está bien pero digo que si yo quisiera tener por ejemplo mayor resolución la cantidad de comparadores hace que la disipación de energía sea prohibitiva claro ahí es un comparador de eso por bit claro no mucho más por bit de qué y por bit si ahí tenés por ejemplo suponete si tenés un conversor de 4 bits sí necesito 16 comparadores 2 a la n no, no, no crees exponencialmente por eso 16 bits son 65.000 y son 16 comparadores hay algunos conversores que son mezcla parte de aproximaciones sucesivas y parte de flash supongamos lo siguiente supongamos que tenemos que queremos hacer una conversión analógica digital de 16 bits de una magnitud que imaginamos que no varía demasiado rápido entonces lo que se hace es para los 8 bits más significativos trabajarlo como obtenerlos por medio de un conversor analógico digital de aproximaciones sucesivas porque los 8 bits más significativos no van a variar tan rápidamente y lo que me queda los 8 bits menos significativos eso sí los hago con flash eso lo usó el primero que los usó fue Don Dolby para su sistema de procesamiento de audio digital esa idea la sacó la hizo Don Dolby bien entonces el pipeline es otra alternativa en la cual tenemos la tensión de entrada tenemos circuito de muestro y retención comparamos la tensión de entrada con la tensión de referencia y acá tenemos dos alternativas dos salidas una que es activa alta y otra que es activa baja supongamos entonces que la tensión de entrada es mayor que la tensión de referencia si la tensión de entrada es mayor que la tensión de referencia eso significa que tendremos por un lado que se nos cierra el interruptor SW1B y se nos abre el interruptor SW1A con lo cual lo que estamos haciendo es restando ahora la tensión de referencia menos la tensión de entrada con lo cual lo que nos quedó es un pedacito de la tensión de entrada a ver la tensión de referencia supongamos nosotros que es 2,5V la tensión de entrada supongamos nosotros que es 3,5V que es lo que me quedó al restar la tensión de referencia y la tensión de entrada un volt y me quedó un 1 al decir la tensión de entrada es mayor que la tensión de referencia hice la resta y me quedó un volt y acá tengo un amplificador de ganancia 2 ¿por qué 2? porque le saqué un bit un bit es 2 a la 1 el peso que tiene multiplico por 2 comparo de vuelta la tensión de multiplicada por 2 ese voltio que me quedó con la tensión de referencia ahora me da que es menor y de esta manera lo dejo pasar y te vas quedando con los lo dejo pasar y amplifico por 2 entonces ahora me quedó 4 volts lo comparo con la tensión de referencia me da que es mayor y lo resto y te vas quedando con los bits exactamente por eso yo era el que tenía un rango de resolución similar al de aproximaciones sucesivas pero un poquito más de velocidad claro si es el tiempo de propagación de eso nada más de los amplificadores exactamente bien ahora vamos a hablar de otro tipo de conversores que no utiliza el digital analógico digital analógico por favor si eh me gustó que está tan alo por bueno muy celoso ayer fue muy gracioso estábamos viendo la entrega de los Oscar y había quedado el control remoto apoyado en el en la parte de atrás del del sillón y sin darme cuenta estaba yo apoyando con mi cabeza el control de volumen y de golpe y por nozo veíamos que en la entrega de los Oscar todo el mundo gesticulaba y no se escuchaba ni palabra y de golpe y por nozo se ve que moví la cabeza y empecé a cambiar de cara bueno son cosas que pasan cuando uno está cansado los domingos rampa vamos a hablar ahora de un conjunto de conversores y vamos justo con el tiempo eh un conjunto de conversores que trabajan con integradores la idea es muy fácil del rampa la idea es tener un contador que arranca la cuenta cuando empezamos a generar una rampa ¿cómo generamos una rampa? integrando una señal continua la integral de un valor constante es una 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 rampa una recta de crecimiento dado por el resistor y el capacitor que tengamos acá vamos a llegar entonces a un momento en el cual la rampa que estamos generando igual a la tensión de entrada momento en el cual dejamos de contar la cuenta es proporcional al tiempo que estuvo conectada el contador y que va a ser proporcional al valor de la tensión de entrada es muy simple de entender es muy difícil de implementar porque normalmente la tensión de entrada viene con ruido con lo cual esto es muy simple entonces el problema es que el valor medio va a estar bailoteando continuamente ¿por qué? porque si tengo ustedes nos imaginan la cantidad de 50 Hz que tenemos nosotros todos alrededor producto de los tubos fluorescentes producto del cableado que nos rodea se buscó entonces otra alternativa que se llama doble rampa doble rampa consiste en recordemos la integral dicho en forma muy simplificada la integral es el cálculo del área de la señal que estamos integrando por lo tanto una señal senoidal que tiene igual área en la parte positiva que en la parte negativa la integral de una señal senoidal a lo largo de un número entero de periodos vale cero entonces supongamos que tengo una señal que quiero medir constante a la cual viene montada con ruido el ruido puede ser 50 GHz o ruido la integral del ruido vale cero siempre porque el ruido es estadístico y la integral del ruido a lo largo de un tiempo infinito vale cero y un tiempo grande también es muy próximo a cero si yo integro la señal que quiero medir y que viene con ruido a lo largo de un número entero de periodo de la señal de 50 Hz me queda la integral de la señal que yo quiero medir cancelé el ruido de 50 Hz con lo cual voy a dividir en dos partes la medición la primera parte que va a ser cargar con un valor proporcional a la magnitud de entrada cancelando cancelando todos los ruidos que dijimos es decir a lo largo de un número entero de periodos integrar la señal de entrada no la mido la integro a lo largo de un tiempo fijo por ejemplo la señal de 50 Hz tiene un periodo de 20 milisegundos la integro la entrada que estoy midiendo a lo largo de 40 60 80 100 milisegundos si lo entero a lo largo de 100 milisegundos cancelé seguro ruido más 50 Hz me quedó la integral a lo largo de 100 milisegundos de la tensión de entrada generé un punto integrando a lo largo de un tiempo fijo por ejemplo 100 milisegundos medí nada cargó un capacitor nada más y ahora empiezo a descargar el capacitor y mido el tiempo de descarga si hago similitud de triángulos veo que el tiempo de descarga va a ser proporcional al valor con el cual lo cargué después del primer periodo de tiempo fijo eso se llama doble rampa es decir yo mido cuando descargo el capacitor entonces acá tengo un circuito que este capacitor lo cargo al principio con la tensión de entrada por un tiempo fijo y luego efectúo la medición cuando lo descargo ¿cómo lo descargo? y lo descargo en forma controlada a través de un resistor prefijado que sé cuánto tiempo sé la pendiente de descarga esto llama doble rampa no tiene es muy inmune al ruido ¿quedó claro? hay una versión alternativa que se llama cuádruple rampa que está vinculado con lo que dijimos anteriormente corto un circuito las entradas mido en ese caso y el valor que me queda medido es el error de offset y lo utilizo para compensar todas las mediciones posteriores se lo llama muy ampulosamente cuádruple rampa lo único que tiene es un periodo de calibración conversión tensión frecuencia este también es bastante sencillo y para este se usa mucho para multímetros para testers porque es muy barato ¿en qué consiste? en integrar la tensión de entrada hasta llegar a la tensión de referencia momento en el cual la descargo entonces estoy generando una diente de sierra cuanto mayor sea la tensión de entrada mayor será la pendiente de carga más rápidamente voy a llegar a la tensión de referencia por lo tanto la frecuencia de la diente de sierra es proporcional a la tensión que quiero medir vamos a hablar ahora muy rápidamente de sigma delta sigma delta lleva más o menos entre 2 y 3 horas de clase vamos a ver una versión cipeada y endovenosa dijimos que el sigma delta se utiliza fundamentalmente para dispositivos de baja velocidad pero de buena resolución pusimos como caso medición de temperatura pusimos como caso las balanzas en el gráfico había un sigma delta que estaba bastante raro que estaba bastante compensadito en ambos casos sí pero anda a encontrar anda a encontrar claro yo pensé eso ¿por qué es la baja velocidad? la baja velocidad es porque se va a hacer un filtrado digital para lo cual se requiere un sobremuestreo acá nos olvidamos de 9quest entonces en lugar de por ejemplo muestrear al doble de la velocidad de la magnitud de entrada voy a muestrear a por ejemplo 1024 veces la velocidad de la señal de entrada hago un sobremuestreo para después hacer un filtrado digital ¿por qué el filtrado digital? porque voy a trabajar con la distribución espectral del ruido vamos a tratar de entender muy someramente esto lleva más o menos como creo que son 25 imágenes así que por eso vamos a pasarlas muy muy explosivamente ¿en qué consiste la idea? la idea consiste en acá tenemos la este es un gráfico frecuencia y potencia de la armónica vemos entonces que tenemos una armónica cuya en este caso es la señal que queremos medir que tiene una amplitud importante luego de lo cual tenemos un ruido de fondo que tiene una distribución espectral amplia teóricamente el ruido blanco tiene distribución espectral desde frecuencia cero hasta frecuencia infinito obviamente que eso si tuviera una distribución espectral infinita la potencia involucrada sería infinita es decir que no existe entonces tenemos algún otro tipo de ruido que tiene una distribución espectral acotada con una frecuencia de corte pero vemos que hay un valor medio del ruido que es lo que hacemos nosotros entonces en este caso lo que hacemos es efectuar un sobremuestreo en el sobremuestreo lo que hacemos es al sobremuestrear distribuimos el ruido sobre un rango de frecuencias más importante con lo cual bajamos el nivel de ruido medio estamos mejorando la relación señal a ruido con un sobremuestreo y luego lo que hacemos es lo que se llama decimación consiste en hacer un filtrado digital en el cual con ese filtrado digital corremos el ruido hacia la zona de frecuencias mayores y recortamos con el filtrado digital recortamos eliminando la mayor parte del ruido así hicimos una conformación del espectro de ruido artificialmente y eliminamos el ruido que está por encima de la frecuencia de corte del filtro digital con lo cual logramos mejorar muchísimo la relación señal a ruido y con lo cual logramos entonces obtener una mayor cantidad de bits hay una nota de aplicación esclarecedora de Texas que dice que de los 24 bits teóricos que ofrece el conversor que ellos venden con un muy buen diseño se pueden llegar a obtener 21 bits es decir ellos están admitiendo que 3 de los bits están al cuete y si el buen diseño no es tenido en cuenta uno puede esperar entre 18 y 19 bits es decir si uno cree que sabe diseñar un impreso porque consiguió una versión trucha del protel o del altium va muerto es decir yo tuve oportunidad de trabajando para una empresa que vendía componentes de ir a ver un producto que estaba desarrollando una de una de las empresas que nos compraban y que le andaba mal tenían un generador de ruido que era un multichispa que se usa para encender el horno y realmente es una linda fuente de ruido y lo ponían a un metro de distancia y la medición del equipo que habían hecho saltaba bueno bastó simplemente con poner la tapa del equipo que era metálica vertical para ver que el efecto prácticamente desaparecía evidentemente había problemas de diseño del impreso y analizándolo yo que no soy para nada un experto detecté errores que tenían loops los loops son maravillosos porque es un espiren corto entonces la mosca que está volando ya en la oficina de al lado me induce sobre un espiren corto y una vez que tengo el ruido adentro de la placa olvídense después en base a mi experiencia y por la mi poca experiencia en diseño impreso pero era muy obvio ahí se lo mandé a un colega de la universidad que es el jefe de trabajo práctico de mi cátedra que vive de eso y me me contesta tuve que contener las náuseas conclusión el hecho de usar un conversor de 24 bits no nos garantiza para nada 24 bits si somos prolijitos y seguimos la regla del arte y probamos varios impresos tendremos 21 bits y si no los que nuestros errores nos permiten ¿estamos de acuerdo? entonces el sigma delta lo que me va a permitir a mi es entonces diseñar sistemas con buena resolución y baja velocidad ¿por qué baja velocidad? porque para obtener el filtrado digital tengo que tomar por ejemplo 512.024 muestras y después procesarlas ¿queda claro esto? vayamos ahora a hablar de los errores en el conversor digital analógico vamos a tener heredado de perdón en el conversor analógico digital vamos a heredar algunos errores de los digitales analógicos si tiene digital analógico por empezar como tenemos operacionales vamos a seguir teniendo lo mismo que en el digital analógico un error de linealidad perdón un error de ganancia un error de offset un error de alinealidad ojo el error de alinealidad se da exclusivamente en los se da exclusivamente en los conversores que tienen un digital analógico incorporado y en mucha menor medida en los que no lo tienen lo que si no existe en los conversores analógico a digital que no tienen un digital analógico es lo que se llama el error de códigos perdidos el error de código perdido se basa en los digital analógicos que tienen error de alinealidad diferencial muy grande se acuerda que nos bajaba al aumentar la palabra binaria nos bajaba el valor de la salida analógica eso se traduce en lo que se llama missing codes o códigos perdidos es decir que al aumentar la tensión de entrada me salteo un código fíjense aquí que estoy pasando del valor 000 001 010 011 011 paso al 101 salteándome el 100 eso se llama códigos perdidos eso es un error descalificador en un conversor analógico digital por lo tanto si algún fabricante tiene ese error va a tratar de no poner en la especificación que dice no missing codes es decir si no aparece una cosa que explicite de que no tiene códigos perdidos es para desconfiar hoy en día es muy poco frecuente porque es algo que lo saca del mercado ¿está claro? bien 100 a las 14 00 hemos terminado con